29 académicos y trabajadores administrativos de distintas dependencias de la UADI concluyeron con éxito el quinto diplomado en sistemas de gestión de calidad. Este programa de capacitación se puso en marcha en 2005 y fortalece el respaldo a la transparencia, la agilización de procesos y la optimización de los recursos. Sus resultados pueden apreciarse en la consolidación del sistema de gestión de calidad de nuestra institución.